Ahora en Reynosa, la infraestructura hospitalaria más grande de la región y la más alta tecnología en servicios médicos. Así como un equipo de especialistas altamente capacitados, dispuestos a ofrecerle la atención que usted y su familia merecen. Cristus Muguerza Reynosa, ahora más cerca de ti. Lamentan tragedia en Morelia, pero no se refuerza la seguridad en la frontera. Quien dijo yo, comienza los destapes panistas para la próxima gubernatura. Si funciona, la Correccional de Reynosa cumple su cometido. Sigue dando de qué hablar Cuauhtémoc en boca de todos. Y en los espectáculos, aparte de ricos, generosos. Desde Reynosa a Tamaulipas, esto es Hora Cero Noticias, con Milet Vargas y Luis Orlando Sánchez. Hola, ¿qué tal? Esto es HCN La Verdad Sin Reservas. Mi nombre es Milet Vargas. Yo soy Luis Orlando Sánchez. Bienvenidos. En la política, los panistas que suspiran por la próxima gubernatura, algunos destaparon sus cartas y lo hicieron en exclusiva para HCN. En la recta final de la administración estatal que encabeza Eugenio Hernández Flores, en Tamaulipas las fichas del juego sucesorio empiezan a moverse y los tres panistas con mayores posibilidades de alcanzar la gubernatura abren su juego. Ángel Sierra Ramírez, José Julián Sacramento Garza y Gustavo Cárdenas Gutiérrez son los líderes naturales del Albiazul y se muestran listos para entrar en la contienda. Y creo que desde aquí podemos ayudar mucho a Tamaulipas. Y yo creo que dependiendo del trabajo, pues eso dará como consecuencia la posibilidad de participar en un futuro, en alguna contienda política o en no participar. El senador, José Julián Sacramento, destacó sus relaciones con los políticos de alto nivel. Son muy diferentes. Ellos todavía quieren ver cuál es el comportamiento de un senador del PAN, uno del PRI y uno del PRD. Ellos quieren ver que el comportamiento de su representante sea ejemplar. Por eso, cuando tenemos la responsabilidad, como la tengo yo en este momento, de ser representante de todos los tamaulipecos. Y Gustavo Cárdenas, exlegislador y exdirigente estatal panista, no se quedó atrás. Yo estoy a disposición del Partido Acción Nacional. Le he dicho a Francisco Garza Acosta que cuantas veces sea necesario y ocupe mi presencia, en cualquier rincón del Estado yo estaría siempre dispuesto a apoyar, aportar lo que sea necesario para el crecimiento del partido. Llevar información, hacer información, etc. Lo que cuenten. Yo por mi parte, yo estoy en la mejor exposición de servir. Así, de cara a la contienda a celebrarse en 2010, pero que en la práctica arranca el próximo año, en Acción Nacional los gallos ya están cantando y quieren arrebatarle al PRI el gobierno del Estado. Con imágenes de Erick Muñiz, reportó para HCN de la Ciudad de México, Gerardo Ramos. Aunque en Morelia, Michoacán, la celebración del grito de independencia fue trágico, en Reynoso el desfile del 16 de septiembre se desarrolló sin contratiempo alguno y sin mayor vigilancia. Todo parecía indicar que luego del atentado en Michoacán, las medidas de seguridad en esta ciudad fronteriza serían extremas. Esto no fue así. El alcalde Oscar Luber Gutiérrez mencionó que no es necesario intensificar las labores de vigilancia ni incrementar la cantidad de elementos policíacos en eventos de este tipo. Además, lamentó lo sucedido en Morelia, Michoacán. Realmente nuestra región, aunque es una región competitiva, porque están ubicados en el norte del país, en la zona fronteriza con Estados Unidos, esperamos que nunca suceda un incidente de esta naturaleza. Y los opartidos de seguridad normalmente en este tipo de eventos, como el día de ahí del grito, y es que está para salvaguardar la propia población de cualquier problema menor. Pero no, nunca estamos pensando en un evento de lo que lamentablemente pasó en Morelia. Mucho se ha dicho de lo que pasa al interior de la corrección al de Reynosa, pero la verdad es que la mayoría de los que salen de ahí pueden retomar una vida alejados de la delincuencia. Aunque el Consejo Tutelar para Menores tiene muy mala fama, pocas personas saben que hasta el 90% de sus internos vuelve a tener una vida normal al abandonar las celdas. Pero robos, violaciones y homicidios son los delitos que constan generalmente en los expedientes del instituto, y la mayor parte de los infractores proviene de familias disfuncionales. La finalidad de la dependencia es recibir jóvenes delincuentes y devolverlos a la sociedad convertidos en personas de bien. Esta es la corrección al de Reynosa, donde se encuentran recluidos unos 40 menores que cometieron delitos, desde robos hasta homicidios. Autoridades del lugar señalan que un 90% logra readaptarse a la sociedad. El centro de readaptación cuenta con talleres y actividades que promueven la educación y el trabajo en equipo. Te puedo decir que tenemos taller de carpintería, de soldadura, y estamos por echar a andar el taller de panadería. Con imágenes de Jesús Martínez para HCN informó José Manuel Mesa.